Manwe Wenekele Yoma ya va sempre Amos Chapaka Solo Che Osa le majande Ngombea Polani Banka bako uchaco Manwe Weneke Tusi No rumus Anabate Polani Nale hinchotola Nale Polani ¡Suscríbete al canal! 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 Kishi'mbe mouss A na ki kawaketu kunkirangan kane Hena o na kikila qwaruluketina di ki k rekali amus Eh Paka nukutu paka na ki kawak slowly Evvah ma nale chola Weshwah ma nyele le Weshwah ma nyele le Evvah ma nale chola Weshwah ma nyele le Chola toden Weshwah ma nyele Te lo chacar como mi papa Te lo chacar como mi papa Nye gama como anko kane Te lo chacan, tu lo muñi kala Tu nye gama como anko kane Tu nye gama como anko kane Odi pula ankonto Odi pula ankonto Si va tu cuendo Odi pula cankonto mtuare Ya ni, ya mire me ta' Kiti oñe a kane kino Kiti oñe la kamon kino Se me bubun kodo Odi pula anko kane Odi pula anko kane Odi pula anko kane Odi pula anko kono kole Odi palpu nge Odi parukектор kane Odi pula anko kore Sike i Mare Mare öld Pien laja, se talé, el cariopanán siempre Násoja o mamás Mónante que un nyanza Oye, ni toca, que te cueli Oja, que te ocanta Correa, se talé, el ojé, el toca Le lo visé, el toca y se lidéjase El toca y se lidéjase No lo me chamaba de agua mundo No, ya no, que enjontaje El toca y se lidéjase No, ya lléjase el coger El toca y se lidéja No, ya no me HASter ל razem Eh, papagas flor Energy Larés Clemente El Jiagumi Ayala, el guayHere El Kalil El vinéjase El mitánsal El ivén El ratido Lo avere ElKA El этих El El La mujer es la mujer La mujer es la mujer El señor de los Pepinos Nos pare tienes que ver Los paponares Los paponares La mujer es la mujer Cuando se le hagan H lleno de seres vivos Los papones Las mujeres, las mujeres Nos sabemos que es la mujer La mujer es la mujer Llega yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!